buenos días chicos y chicas bienvenidos una vez más a otro vídeo del pokemon y bueno habíamos quedado en nuestra historia nuestra aventura justo cuando después de enfrentarnos a todos enfrentarnos a cas pues nos avisaban de que nos querían ver en la escuela y es justo donde habíamos acabado a partir de ahí pues bueno yo por mi cuenta soy un poquitín haciendo misiones tareas de estas de la academia para conseguir puntos y bueno yo consigo unos cuantos puntitos tampoco es que hiciese muchas pero bueno algo he hecho y algunos puntitos he conseguido como podéis ver aquí así que nada ahora vamos a continuar con la historia para esto tenemos que ir a lo que es la escuela si no me equivoco vamos a hacer un vuelo hasta aquí en el aula aula de uno era pues al aula de uno la pregunta es si conseguimos la estoy liando con los botones a ver lo que quieres hacer un vuelo a ver si podemos si no podemos pues hago un vuelo cercano y ya estaría tampoco pasa nada pero no sé si podemos marcarnos un vuelo aquí estamos un vuelo hasta la entrada perfecto y nada vamos a ver de qué va ahora todo esto a ver si ya por fin nos empiezan a contar cositas de del legendario que toca aquí o no qué es lo que va por si acaso vamos a preparar el equipo ya que bueno tengo aquí mi equipo de caza que no es que difieren no difiere nada en realidad de mi equipo normal ahora mismo lo único que él pues estaría el último como no lo queremos de último pues vamos a ver que podemos meter por aquí tenía mi otro legendario los tengo los legendarios sería la generación pues aquí en el 4 vamos a meter a mi raído y bueno de primeras vamos a dejar a estos dos de inicio vamos a poner así mejor tenemos estos dos de inicio luego pues bueno ya tendríamos diferentes cosas dependiendo de lo que nos hiciera falta y con esto creo que ya estaría vamos a ver vamos a ir para allá a dónde queremos ir pues al aula primero de que aquí es donde nos están esperando bueno a pasos gigantados ya los hemos vencido a todos así que bueno ah bueno ya sabes que he llegado campeón perfecto muchas gracias el pobre que hace está celoso está celoso y furioso porque todavía no ha conseguido ganarnos a ver ni lo va a conseguir somos el prota tenemos la ventaja del guión o sea que es lo que hay bueno nosotros ya hemos ido al área cero ya lo hemos investigado bastante así que no sé que habrá por ahí nuevo terapagos terapagos es el legendario 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 o sea lo grande de todo esto está por encima de mi laido ni cora y dones el el as es el no sé cómo decirlo super legendario básicamente es una especie de una especie de arceus podría ser considerado aquí la supe vamos a llamar a la super más que doña salita o salida vamos a llamarla la super ahora soy que campeón de paldeas y campeón de la academia de estas de cambio de todo veis exacto está bastante chulo el área cero la verdad está muy bien hecho está guapo ir por ahí el tema de los cristales y todo me gustaría un poco más de interacción con el medio pero bueno está guay está chulo y los pokémon que hay ahí estéticamente son bastante guapos de tema de fuerza no tengo ni idea pero imagino que también serán bastante fuertes ya que son los los exclusivos podría decir los excepcionales los nuevos de esta generación así que bueno si me apuntó no sé que me apunto no sé si hay que volver a la día cero no sé qué es lo que vamos a hacer pero bueno sea lo que sea me apunto el momento somos dos me imagino que te has vendrado que has pasada también y se pondrá a entrenar también perfecto a breve da pena porque seguramente lo capturamos nosotros al fin y al cabo nos tienen que dar la opción de conseguir a todos los pokémon así que lo conseguiremos a lo mejor hacer alguna especie de clon o algo más a ver bueno vamos a ver nada tenemos que hablar con ella y ya está en cuanto al clon me refiero por ejemplo como mira idon y coraidon lo que han hecho es que aparte de lo que es la montura en sí que es lo conseguimos en la historia luego para pelear con él o bueno para pelear sí bueno junto a él empezó utilizando lo luego aparecía un clon en el área cero que podíamos capturar entonces aquí a lo mejor hacen lo mismo tendríamos él un tera lo mejor es el que está en la historia se lo lleva acá vete tú a saber y luego pues habrá otro tera que nosotros podamos capturar o al revés quién sabe bueno vamos a hablar con ella y vamos a ver qué es lo que nos manda hacer hago lo que puedo exacto hay que pedir perdón vamos a pedir perdón y ya está pero si no llegamos a entrar en el área cero no paramos al malo mal oso o a la mala malosa al fin y al cabo eran los dos malos no los paramos entonces pues no tampoco rescatar pero bueno no rescatamos si no salvamos sea lo que espaldea y al pokemon legendario y todas estas cositas están tan las de siempre siempre hay un equipo siempre hay alguien malo que quiere gobernar el mundo a base de un pokemon super legendario así que bueno es un día más no sé qué estamos haciendo pero venga nosotros seguimos y seguimos seguimos el disco índigo disco índigo en el patatata lo del disco índigo a lo mejor es para tera alguna especie de habilidad o algún movimiento o algo para que pueda transformarse o no sé o algún movimiento especial suyo o algo siempre también es súper curioso que bueno es el tema del guión la fuerza del guión pero siempre es curioso que se nos dan algún objeto raro o algo encontramos algún objeto que nadie conoce nadie sabe nada de él al final tiene relación con algo que nosotros vemos en la historia un punto en el que llegamos un pokemon que conseguimos o alguna cosa de éstas siempre en espada y escudo tenemos la espada y el escudo y siempre siempre hay cositas y es como vaya coincidencia más grande bien donde tenemos que ir ahora no son tenemos que ir supongo que la entrada la entrada está bien luego de la entrada ya podremos ir al sitio que sea pero no hay que ir con los demás y dónde están los demás igual están aquí ni siquiera los he visto no estarán ahí a las afueras del todo aquí están exacto vamos a dar con gas vale bueno o sea si no hablo con ella en especial o en específico no me salta la historia somos tres y me hace raro que seamos tres ahora quiere encontrar al legendario el área cero me imagino que para pues capturarlo y con él intentar ganarnos de una vez cosa que no va a conseguir suponiendo que consiga capturarlo no nos va a conseguir ganar al menos que el guión así lo requiera está guapo y que rápido hemos llegado al área cero ahora nosotros no nos sorprende tanto ya hemos estado aquí vamos a decir compañeros más que amigos ya que tampoco recuerdo a nadie pero bueno no y a ver bueno no mira no 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 y no 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 0 vamos a preguntar por el laboratorio hacer un específico ya que lo conocemos o sea que hay algo más debajo donde hemos estado lo que es la historia principal debajo de este laboratorio que es todo como cristal o algo así debajo hay algo más tengo curiosidad por ver qué es lo que se nos abre también han anunciado que no sé si es verdad o no pero lo vi por ahí una noticia fugaz de que iba a haber algo más cuando estamos dentro puedo sacar a mi montura gracias de que había algo más aquí van a sacar una historia más una pequeña historia sobre todo esto para cerrar todo el tema del área cero y nada a ver si es verdad no sé si hay que ir para abajo yo me estoy tirando ahí por tirar algo pasará algún lado llegaremos y ya estamos lo más bajo posible no si no me equivoco que tampoco sé si hay que venir aquí vamos a ver el mapa grande a ver si a lo mejor nos dice dónde hay que ir o qué es lo que hay que hacer si vale es el laboratorio cero entonces si hay que ir aquí mi pregunta es dónde está el laboratorio cero está abajo del todo y había una rampita algo para acceder a él cosa que no me acuerdo será esto no sé no me acuerdo al bajar y no ir por el camino habitual pues pasan estas cosas que uno ya no sabe ni dónde está no esta no es la entrada laboratorio cero no no voy a entrar por aquí mira que tenía esta zona muy explorada pero ahora mismo no me acuerdo de nada creo que estoy entrando en círculos tengo la leve sensación de que estoy entrando en círculos efectivamente estoy entrando en círculos y no me gusta andar en círculos vamos a ir más para arriba a ver si a ver dónde era la entrada no me acuerdo dónde es la entrada bueno si veo que tardo mucho en encontrar esta entrada lo que voy a hacer es pausar el vídeo lógicamente y luego pues vosotros ya me veréis en cuanto esté en la entrada pero creo que es por aquí es que bajado demasiado tengo la impresión de que bajado demasiado creo que no había que bajar tanto bueno lo que voy a hacer es parar el vídeo y nada voy a buscar la entrada al área cero y en cuanto lo tenga pues estamos aquí de vuelta así que nada para nosotros no va a pasar nada de tiempo para mí pues va a pasar algo así que hasta ahora bueno pues ya estamos aquí en realidad tampoco ha pasado mucho para mí han pasado 5 segundos y ya he encontrado la entrada sí que era abajo del todo pero era por el otro lado se está yendo por detrás dando vueltas pero bueno ya estamos aquí vale bueno todavía no es lo que acaban de decir que todavía no hemos llegado a lo más profundo entonces hay todavía más para abajo eso quiero ver por dónde tenemos que entrar qué es lo que pasa si esta puerta siempre estaba abierta no es lo mismo quizá el padre que es activar el mecanismo de cierre o sea es un poco obvio casa sonreído acá se le ha quitado por fin esa cara tan tan agria que tiene esa cara de fanta y el caso está volviendo a ser cas no sé a quién llamo la verdad bueno supongo que tendremos que activar el panel y pues iremos para adelante los cuatro cierres no sé qué es los cuatro cierres cuando el profesor estaba dentro vamos a poner los cuatro cierres y el disco el disco que nos han dado veis como al final siempre que nos dan algún objeto hace falta en la historia y casualmente siempre lo tenemos así que al final no es una mt para un pokemon sino que es un objeto para abrir esto curioso nos pregunta si queremos y si no me pregunto si le decimos si no qué es lo que pasa a lo mejor luego lo podemos utilizar para alguna cosa más bueno quién sabe bueno esta parte ya lo sabemos ya la recordamos aunque vosotros no lo habéis visto lógicamente conmigo porque no he grabado nada de esto pero si estáis jugando esto estáis viendo esto me imagino que habéis jugado el juego en la historia principal entonces bueno ya sabéis lo que es todo esto como te puedes dar un golpe en la cabeza si hay luz si se ve todo en verdad la profesa apareció se quedó ahí atrás buscando tiene pinta de ser la mala o algo a ver si necesitamos ir más abajo pues hay un ascensor la verdad que no me acuerdo creo que sí supongo que sí que lo habremos utilizado bueno vamos por allá vamos a probar a ver qué es lo peor que puede pasar es verdad es un ascensor por eso cada vez baja más y más así que no vamos a ir con el ascensor a la sala de antes sino que iremos a otro destino nuevo bueno esto está guay esto es una sorpresa porque no me esperaba nada de esto esperaba que toda la historia fuera en el otro lado en el domo ese raro subacuático y no que tuviéramos que volver al área cero y que hubiese aquí otra sala secreta u otro nivel o algo así así que está chulo porque así es más mapa más exploración no 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 a ver a ver todo se encuentra gente es que a cavernas o sea que dentro tenemos a nuestro pokemon misterioso nuestro creador de todo esto tipo estrell cierto un nuevo terra tipo Bien. 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 Puedo sacar a mi motito por aquí. Si, puedo sacarlo así que perfecto. Y vamos a ver, vamos a ver. No me convence mucho mi equipo de ogros para esta zona. A lo mejor me lo cambio y me pongo uno de de los nuevos. Dos Pokémon del futuro y del pasado. no sé qué don a mí mira y don por favor hombre es lista porque aparte del tema de la energía luego no sabemos si eso está puesto ahí para sujetar algo entonces a lo mejor destruimos esa pared y se nos viene toda la cueva encima o cualquier cosa bueno esto las energías ya lo sabemos así que no es nada nuevo para nosotros glim 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 me gusta este pokémon flor sí vamos a cambiar a warpony estos estará con el tera astral es el tera astral pero tipo astral y está muy guapo no lo había visto todavía sabía de su existencia pero no lo había visto y tiraremos un garrote por ejemplo bueno nos ha envenenado o todavía no se le ha roto el tera tipo y le tiraremos un latigazo y creo que estaría ya y lo ha evitado ha aumentado su defensa pero bueno creo que podemos igualmente con él no quiero mazazo porque no quiero hacernos daño a nosotros mismos perfecto bueno eso es nuevo no habrás no es el tesoro oculto lógicamente sabes es un pokémon que va a ser único legendario no va a ser este green o limo como se pronuncia por mucho teratipo astral que tenga y todo lo que sea bien vamos a intentar dejar vamos a intentar no vamos a dejar mejor dicho a nuestro hogar pond en nuestra caja en su respectivo sitio de hogar pond y vamos a coger y algún pokémon de estos especiales como pues cerro hondú y bueno podríamos meter a los cerros y bruma luna me gusta más los cerros que los o sea sí bueno los cerros que los bruma y que todos estos son más feillos a mi gusto pero bueno tenemos ferro púas están cien por cien no estos no están al cien por cien no tengo ningún otro ferro así bueno creo bueno este podría estar bien podría ser interesante claro es que éste no está al cien si no está haciendo me interesa tenemos a ver qué tenemos tenemos un agua tenemos un planta tenemos un eléctrico eléctricos de hecho ya tenemos dos igual no nos haría falta un lucha no nos vendrían mal un fuego y no querían meter bueno si puedo llevar a este es el que más me gusta al fin y acabo las que vamos a ponerlo a ellos dos de primeras oa estos dos de primeras por si acaso hay algún tipo de combate dual y podríamos dejarlo así tenemos dos eléctricos pero bueno no pasa nada uno es eléctrico tierra otro eléctrico dragón en tema de movimientos pues éste no tengo nada de eléctrico si vamos a dejarlo así a ver qué pasa al fin y acabo que lo peor que puede pasar y vamos a ver qué hacemos por dónde vamos podemos sacar a nuestra motita favorita no no podemos montarlo ahora sí que por aquí nos podemos caer vaya bueno está bastante guapo porque tampoco tenemos mapa no vemos por dónde vamos así que bueno está bien está chulo otra cosa es que yo sea muy malo conduciendo esta cosa vale y ya estamos aquí habrá otro pokemon me imagino chico tenemos que buscar a uno que esté en mega formato en su mega tipo y su bueno es grande rodeado de energía derrotarlo y con eso pues abrir la cueva me imagino si podemos ir por aquí por algo será bueno de primeras ahí está arriba pero de primeras he visto aquí una mt así que vamos a tomarla vamos a ver qué es un bueno evite ignio me sirve y ahora vamos a enfrentarnos aquí contra este señor no y no ir wood no hay bot no sé algo así sé que era no ir o empezado por el mejor no es cierto ni eso será cristalización tipo astral tipo astra astral es no si no y ver eso y podríamos tirar un pulso sombrío simplemente bueno lo ha aguantado bien pero con otro pulso sombrío ya está muerto no sé si lo podemos capturar no no los podemos capturar así que simplemente queda derrotar pues vamos para allá vamos un saltito vamos a planear y ya estaríamos aquí bien por fin le ha dicho el nombre bien mira ido me pregunto si al final habrá alguna persona que sea la mala de toda esta historia o no o simplemente es una aventura así para descubrir al pokémon este legendario y ya está vale aquí tenemos otro o sea que esto ahora son cuevas pues nada toca exploración vamos a ver por aquí ah bueno si por aquí es por donde hemos venido no ah no por aquí no hemos venido ahí hay algo que brilla sé que puede que sea ese vamos a ir tomando los objetos que vemos por el camino tiene pinta tiene pinta de ser bueno ese objeto está demasiado lejos para desviarme así que vamos a ver por aquí si eso no es y ahí tenemos una mt luego vamos a ir a por la mt si nos deja a lo mejor hay más de uno y hay que buscar a más de uno eso estaría guapo si nos hace explorar más que bueno siempre tenemos la libertad de explorar pero si nos obligan pues tampoco está mal pues otro pulso hombro vale pues le hemos roto el teratipo o sea la teracristalización mejor dicho volvemos a atacar otro pulso hombro y estaría no me he fijado si luego de cada combate volvemos a estar al cien por cien o no es un tema importante a tener en cuenta vale así que ha sido eso perfecto bueno vamos a ir a por la mt que hemos visto aquí enfrente antes de volver perfecto cristalito astral perfecto también se nos ha quedado un poco bloqueado ya está bueno llamarada normalmente que ya tengo pero no pasa nada las coleccionamos siempre nos puede venir bien y así nos ahorramos materiales para crearlas hacia dónde es hacia aquí vale no sé si llegamos pero que no llegamos no tengo fe en mí mismo así que vamos a ir saltito a saltito pasito pasito despacito y a poder evitar los combates mejor ahí estamos creo que era por aquí a lo mejor me equivoco no aquí estaban así que sí que era por aquí hombre si no voy a hacer los combates vosotros no sé cómo llegar y es para hacerlos así que si no fuera por mí y por mí y por mira y don pues no podríais pasar o en su defecto pues por cora y don quien tenga por ahí así que una vez más nosotros somos los elegidos y gracias a nosotros es como pueden llegar aquí aquí hay otro claro esto vendrá del otro lado me imagino o cualquier cosa no sé si luego habrá más para arriba o no vamos a pegar un saltito es que no quería hacer combate no así que eso es lo más arriba posible bueno vamos por aquí y veremos qué es lo que nos toca creo que era por aquí no no sé estoy un poco perdido son demasiado rápidos ellos o sea si a mí me está costando y eso que voy en en nuestro querido pokemon moto ellos que están caminando no sé cómo llegan tan rápido a los sitios eso deberíamos de llegar nosotros antes y ellos después sería más realista pero bueno vale por un lado está esto que está bloqueado y por el otro estoy viendo a esta señorita que están mirando a la nada así que tenemos que explorar por aquí en la nada vale ahí lo tenemos hay alguna mt algo chulo que tengamos de camino no veo absolutamente nada así que no nos vamos a desviar y vamos a por él ahora sí voy a revisar a ver si es que estamos recuperando los pulsos hombrío o no me gusta se mueve era tipo astral de la cristalización y no nos recuperamos nuestros queridos pulsos hombrío así que bueno cuando nos quede pocos pues tendremos que utilizar algún objeto para volver a atenderlos o podría aquí ir variando un poco ahora por ejemplo utilizar un psíquico a lo mejor vamos a utilizar un psíquico vamos a ir variando de movimientos hombre puede avisar no nos va a molestar vale pues vamos otra vez está muy muy chulo todo esto está muy bien construido muy guapo y tiene mucha exploración hay mucha cueva mucho muchos sitios y escondido escondidos y escondido entonces me está bastante bastante guapo seguro que hay muchos secretos por aquí ocultos o al menos tienen pie a dejar secretos a dejar easter eggs cositas de estas por ahí escondidas bueno ya da por hecho que iba a ser yo el que va a tener que luchar contra todo tampoco me cuentan nada nuevo vamos a montar a nuestra motito y vamos a seguir poco camino pero seguimos bueno ya está te quieto hombre como la va a liar siempre sigo esperando que ella sea la mala estoy dando vueltas en círculo cosa de la que soy consciente bueno me he montado para nada para dos menos de dos metros en realidad dos centímetros seguramente el tesoro oculto pues estará oculto hombre pero acá después dejar de tocar las cosas ya está a y y está envidioso si tiene mucha envidia me da que algo algo maligno le va a poseer o no sé o va a salir de adentro de repente o a lo mejor la rechaza por eso ella tiene cara de mala por siquiera el mismísimo pokemon y como nada casi no se actúa una master ball de golpe madre mía sé que la tenía ganas va a fallar la master ball tiene que fallar la master ball no me esperaba lo de la master ball me imagino que ahora vamos a perder nos enfrentamos al super mega ultra legendario me imagino que nos va a esto todo listo dale vamos a teracristalizar a chi seguramente si es que nos dejan teracristalizar algo a ogre pon ogre pan lo he dejado ahí en el en el banquillo sólo va a sacarlo él sólo lo tiene en y podemos hacer una tera y vamos a utilizar tera explosión a ver qué es lo que pasa y podemos hacer una tera y vamos a utilizar tera explosión a ver qué es lo que pasa y Bueno, algo de Dayu lo hemos hecho No mucho, no es muy eficaz Pero algo es algo Súper eficaz Bueno, ahora vamos a tirar Pulso Hombrío Y luego tiraremos un Psíquico Vamos a probar todo A ver qué es lo que podemos hacer El Pulso Hombrío funciona bastante bien Hombre, se os escapa la Tera Cristalización No habéis Tera Cristalizado ¿Morirá? No, ha aguantado Ahora me imagino que el Psíquico acabará con él No lo sé Desconozco qué tipo tiene Vale, si el Psíquico ha acabado con él Si le falta algo Le falta Tera Cristalizar Le falta algún poder por ahí A lo mejor el Disco Índigo que hemos puesto antes Para poder entrar Le dé esa fuerza extra o algo O sea, si es el Tesoro Pero le falta un poco todavía No lo sé ¿Qué te matan? Me da a mí que no va a volver Me da a mí que no va a volver Adiós alabaster Espera, espera Ah, vale, digo yo Pero si yo no tengo a Tacita ahí Vale, Tacita es de Corrin entonces Uh, no tenemos mucho poder Bueno, no vamos a teracristalizar nada Vamos a tirar un psíquico A ver si le podemos hacer algo Muy poco, muy poco Es que no quiero teracristalizar a Chiyu Vamos a utilizar pulso hombrío Ya que el otro no le hace nada Bueno, pulso hombrío le echo un poquitín más Vale, perfecto Hemos ganado un turno extra Pues otro pulso hombrío Y así pues hasta que ganemos energía Para teracristalizar Ahora podemos Pero Es que no quiero No quiero teracristalizar todavía Cañón batidor Bueno, me gusta Me gusta, me gusta Pues otro pulso hombrío Perfecto Tenemos otro turno extra Otro cañón batidor Recupera un poco más de vida Tierra viva nos hace bastante daño Uh, a 13 Nos ha bajado la defensa Bueno, Teterita está aguantando Que eso es lo importante ¿Al mío? Sí, al mío Bueno Es lo que quería Quería o ganarle sin hacer Tera O si tenía que hacer Tera Pues cambiar Y que no sea cuencillo Y Teterita ¿Y a quién tiramos? ¿A quién sacamos? Quería hacerlo con Miraydon La verdad Quería hacer una Tera con Miraydon Venga, vamos a hacer una Tera con Miraydon Que sea solo nivel 78 Vamos a gastar nuestra Tera en Miraydon Y vamos a utilizar pues Electroderrape Uh Ha funcionado muy bien Nos ha quitado nuestra energía De ahí la Tera Cristalización Qué pena O sea que ahora él se va a Tera Cristalizar otra vez Si Ha vuelto a... Bueno A Tera Cristalizar ha vuelto a ponerse el escudo otra vez Pues Seguimos tirando Electroderrape A ver qué pasa Muy poco daño Si no viene a ayudarnos caso Así no vamos a poder hacer nada ¿Aguantará uno? Sí, uno lo aguanta Dos ya no va a aguantarlos Pues otro Derrape Luego vamos a sacar a Coraydon Luego de Miraydon Tenemos los dos campos Tenemos el sol y tenemos el eléctrico también Bueno Bueno, si puedo hacer Tera otra vez Puedo hacer Tera Pues Nitrochoque Bueno, 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 bueno Nitrochoque ha hecho bastante No es eficaz Vemos que al tipo lucha no le va muy muy bien en contra Pero Ha funcionado bastante guay Le hemos roto otra barrera Y vamos a tirar Para no gastarlo Pues llamarada mismamente Ah, le faltaba un poquito Le faltaba una línea Vaya Nos ha vuelto a quitar la energía Así que nada Vamos a perder nuestra Tera Cristalización otra vez Hombre, todavía nos quedan tres Pokémon Si no me equivoco Pero No estaría mal Si viene a ayudarnos Bueno, por fin Por fin Viene a ayudarnos Y otro escudito más Ha vuelto a cambiar de tipo No sé a qué tipo ha cambiado ahora Pero a lo mejor ahora el de lucha Así que Le hace algo Vamos a ver qué tal Ha desaparecido la corriente eléctrica Vamos a probar el Nitrochoque otra vez Bueno Un golpe crítico Le ha hecho un daño considerable Tera Cluster hacía daño a los dos, ¿no? Sí, hace daño a los dos Nos ha hecho poquito Así que lo hemos aguantado bien Giga impacto No, Giga Impacto todavía no Vamos con Nitrochoque Cuando acabemos los Nitrochoques O veamos que tenemos poca vida Que vamos a morir Ahí sí que tiramos de un Giga Impacto Pero de momento no Aquí, por ejemplo Vamos a tirar el Giga Impacto Bueno, tenemos Tera Cristalización Para el siguiente No vamos a gastarla con él Vamos a ver si funciona El Giga Impacto Esperemos que sí Sí Poquito daño Pero bueno Es suficiente Vale Según lo esperado Pues ha acabado con nuestros dos legendarios Y con Chiyu Ahora vamos a tirar de los otros tres A ver qué es lo que sacamos Podríamos 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 bajarle Vamos a probar el cuerpo pesado A ver cuánto funciona Me imagino que él pesará muchísimo O debería, no sé Vamos a probar el cuerpo pesado Y si no Pues tiramos de Triatac Y demás cositas Pero de momento Vamos a probar el cuerpo pesado No, no le hace absolutamente nada Me da el cuerpo pesado Bueno, es una pena ¿Aguantamos bien el Terracruz o no? Sí, lo aguantamos bastante bien Pues vamos con el Triatake Creo que lo va a hacer poquito Sí, lo ha hecho bastante poquito Para la siguiente hacemos ya una Terracristalización Porque si no vamos a acabar muriendo aquí a lo tonto Es que vamos a morir a lo tonto De verdad Nada, Triatake Dejamos Bueno, Triatake no Vamos a hacer un Echo Sí, un Echo metálico por ejemplo Ya que vamos a morir Pues para bajarle un poco al menos Ha fallado Pues nada Y en lo siguiente Sí que hacemos ya la Terracristalización Con el que sea Suponiendo que nos mate a nosotros Sí Me esperaba que el cuerpo pesado le hiciera más daño Vamos a tirar de Ondu Sí, vamos a tirar de Ondu Con Terracristalización Con Terracristalización Y con Hidrobomba Pues con Hidrobomba Nos queda solo dos Pokémon También es verdad que lo estamos haciendo así Pues para entretener y para alargar bastante el combate Se puede hacer mucho más rápido Vale, o sea que ya no tiene más barreras Me esperaba otra más Bueno, perfecto Pues tiraremos Vamos con Cometa Draco Le bajamos la defensa Y encima le atacamos bastante Uh, casi lo matamos Terracruster lo mata Uh, lo mata Y contra nosotros también ha hecho muchísimo daño Bueno, no pasa nada En el siguiente turno Terápagos muere dos modos Así que bueno Podría haber sacado Dragonite antes Pues lo haremos con Diamarada Que salgo poquito ahí Bueno, velocidad extrema también sirve O sea, tenemos la opción de no atraparlo Puedo atraparlo con una Pokébal normal Al parecer No sé si tengo por aquí De la que a mí me gusta Que seguramente me la he pasado Aquí está La Sarabol Y es una tontería Porque lo único que hace es meterlos en O sea, una vez que los capturas Sanarlos Pero nada más Pero me gusta Hubiera sido muy cómico Tirar una Master aquí También tengo una Ente No sé de dónde Pero tengo una Ente Pues estamos todos a salvo Sí Bueno, al final no hay malo maloso Gracias por ver el video Y ya está Entonces ya está Hemos acabado el DLC Bueno, si ya lo hemos acabado Que no lo sé Pues bueno Ha estado Bien No sé Y ya está Hombre, nunca hemos dejado De considerarle amigo Así que Si él quiere ser nuestro amigo Pues ahí está Bienvenido sea Pues sí Pues ya está Bueno Vamos a dejar esto Los créditos Mientras Doy mi opinión Sobre el DLC Pues Me esperaba algo más La verdad Me esperaba un poco más De los tres partidarios Estos Me esperaba que siguiera la historia Que hubiera algo Algún malo más Luego Bueno Bueno, la historia del legendario Ha estado guapa Ha sido chulo Ha estado guay Lo de tener que explorar Tenemos más área Ahora para explorar libremente Pero No sé Se me ha hecho bastante corto A ver No es un juego entero Cuesta la mitad Que el juego entero Pero Bueno Aún así No sé Me esperaba un poquitín más Y he hecho en falta El tema de los torneos El tema de que haya una competición De que haya algo Pero algo que nos obliga a la historia Porque hacer los cuatro combates Contra esta gente Bueno Cinco combates En realidad Contando a Cash También se me ha hecho Bastante pobre Se me ha hecho bastante corto Que bueno En un juego normal Pues son Seis, ocho gimnasios Aunque En este en especial Pues ha habido mucho más Pero bueno En lo normal Sería pues Seis, ocho gimnasios Y luego pues La liga El alto mando Así que bueno No sé Ha estado bien Cortito Pero bien Ahora ya queda Todo lo que es juego libre Que es explorar el mapa Conseguir todos los Pokémon Intentar conseguir Xiris Los que se pueda Conseguir Sus mejores versiones Todas esas cositas Otras historias Por ahí secundarias Tenemos a la A la fotógrafa Que no me sé el nombre Que al parecer aquí Pues tendremos que hacer Otra historia con ella Que habíamos hablado Con ella al principio Nos ha hecho Que cuando tengamos Cierta cantidad De Pokémon Que no me acuerdo Cuánta es Pues que la volvamos a visitar Aparte de eso Pues no sé Que más habrá Habrá por ahí cositas Tenemos todavía O bueno Tengo De De la primera fase Del pase Enfrentarme En el otro mapa En el mapa Que venía en la primera parte Que no me sé ahora el nombre Pero bueno Por el pueblito ese Creo que es por el pueblito O por todo el juego No sé Pero tenemos por ahí Gente con máscaras Con las máscaras De Overpond Que al enfrentarnos Pues nos dan Bastante Bastante dinero Y cosas Eso pues Puede ser también Un reto Y bueno Veremos que más cositas Podemos hacer por aquí Ahora no sé Qué más decir Os tengo que hablar Porque si no hablo Salta los El copyright Por la música Y tampoco quería Quitar la música Del todo Quería dejarla ahí Que está chula Y quería ver Si hay algo más A ver si nos pone Alguna cosita más Algún texto Alguna introducción A algo Me esperaba Un legendario más O pseudo legendarios Alguna cosita Porque en la primera parte Teníamos a Overpond Que es el legendario Grande Por así decirlo Pero luego también Teníamos a los tres entes Que eran los malos Y me esperaba algo más Me esperaba que siguiera Un poco la historia De esos entes Que hubiera un cuarto Ahí Un cuarto ente O que aquí Pues hubiese O sea Que estuviese Terrapagos Terapagos El Pokémon este Delterra Que no se nombre bien Terapagos Bueno como se pronuncia Que estuviera él Pero aparte Que hubiera algo Que hubiese algún equipo malo Que hubiese alguien detrás Que intentara hacer algo malo con él O que lo tuviera ahí haciendo experimentos con él O algo O que apareciese otros legendarios malos O algo No sé O semi legendarios O do legendarios Pero bueno Se me ha hecho Se me ha hecho Poquita cosa La verdad Cortito Me ha gustado Lo he disfrutado Pero se me ha hecho corto Y esto es muy largo Esto no sé Si lo podemos saltar Estoy pulsando todos los botones Que hay en el mando Y aquí no se salta nada Así que me imagino Que no lo podemos saltar Bueno Estamos ya por los créditos finales Todos los derechos reservados En varios idiomas Y ya estaría El tesoro oculto del área 0 Es verdad que han dicho Que iban a sacar un nuevo DLC Una nueva pequeña expansión Que cierre todo Porque quedan por ahí Cositas abiertas Pero bueno Ya veremos que pasa Y también echaba aquí en falta A uno de los malos Ya sea El profesor o la profesora Que aparecían en el juego principal Ya que bueno Hemos accedido a un nuevo sitio Ellos estaban Centrados en gobernar el mundo Con la entera cristalización Ni sus cosas Como siempre Pues me esperaba Que aparecieran aquí Que tuviéramos que volver A enfrentarnos a ellos O alguna cosa Pero no O si no es al mismo personaje Al contrario Al personaje contrario Porque uno de los juegos Aparece el profesor El otro la profesora Pues en el DLC Que aparecieran al contrario Vale A ver que tenemos Tenemos que hacer algo más Pues vamos a ver Que tenemos que hacer Es aquí Si no me equivoco El post game A ver Dime que quieres Vale Tenemos un nuevo libro ¿Quieres ver mi orbe? Pues aquí lo tienes A ver Así que ahora podemos Tera cristalizar Siempre que queramos Así que ahora Potencian los movimientos De todos los tipos Aunque solo podrás Potenciar un movimiento De cada tipo Una vez Otro momento Se potenciarán Sin límite Vale Bueno Tiene buena pinta El teletipo Estar Habrá que probarlo Habrá que leerlo bien Investigarlo Ver exactamente Cómo funciona Pero bueno No pinta mal Y tenemos algo más Por aquí Así del post Game este Vamos a ver La pokedex Que se nos ha actualizado Todo esto Bueno Aquí se me han actualizado Cosas Aunque no sé qué Me falta todavía No me falta mucho Pero me falta Aquí quiero ir al final Vamos a ver cuántos son 200 Bueno Sí 242 240 Y esto No sé quién se supone Que es Que me sale aquí Bueno Pues ya veremos Quién es Vale Vale Ya sé quiénes son Ya sé quiénes son A todo esto Tengo para recoger Premios Vale Bueno Faltan poquitos Para que sean los 100 Y aquí No sé por qué Me ha saltado Si no tengo nada Nuevo Que hacer Ah pues sí Que teníamos algo Nuevo que hacer Me ha cambiado El hábitat Supongo No sé qué información Me ha podido poner Me imagino Que el hábitat Pues vamos a ver Que tenemos En el tercero B Vemos un poco más Del postgame Antes del postgame Antes de dejarlo O sea que Cash se ha retirado Así que le estamos Dando más cosas raras A nuestro querido Miraydon Okoraydon Vale Ahora es cuando Puede volar Perfecto Bueno Pues ya sabemos Como se desbloquea El vuelo O sea Siempre va hacia adelante Automáticamente Pues tiene buena pinta O al menos Interesante Y nos faltaría Una cosita más Que es el club El club de la liga Era Bueno Esto es automático Nada más entrar Así que perfecto Pues sí Ha estado bien Ha estado interesante Curioso Ahora bueno Queda toda la exploración Invitados especiales A dar charlas Solo tengo que invitar A gente Para que venga Aquí a dar charlas Bueno 200 PA Poquitos Pero algo es algo Queda farmear Hay que farmear muchísimos PA Para conseguir Pues los iniciales Y cositas por ahí Vale Vamos a ver Quien tenemos A quien podemos invitar De momento Podemos invitar La gente De esta De este juego Me imagino Que luego Pues vendrá Gente de otros sitios O algo Como se desbloqueará Todo esto Pues no tengo Ni idea Ya veremos El jefe secreto De la academia Adándano Nombre Milo O sea El jefe secreto Pero sabemos Que se llama Milo Así que hombre Muy secreto No es Me estoy perdiendo No sé por dónde Es la salida Ah por aquí Pues me imagino Que ya está Bueno Luego hay más cositas Ahí de postgame Que ya veré Yo por mi cuenta Traeremos alguna cosita Por aquí Veremos que Vamos a ver Así por el mapa No quiero montar Quiero ver el mapa Que toque sin querer A ver si tenemos Alguna cosita Así a primera vista Pues así a primera vista No hay nada Así que habrá que ir Mirando bien Me pregunto Si por estos otros mapas Habrá alguna cosita Tampoco Ahora Kass No sé si estará Por aquí en la villa O estará en la academia Por donde andará Kass Y el foso de paldea Ahí tan guapo Como siempre No ha cambiado nada Y tampoco tenemos Ninguna bandera De estas amarillas Naranjas De destino Así que Me imagino Que ya estaría todo Ahora sería pues Libremente Ir haciendo cositas Y nada Eso ya lo dejamos Para otro momento Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dale a like Si queréis compartirlo Dejad lo que queréis Abajo en los comentarios Gracias por ver El DLC Conmigo Y nada más que decir Felices fiestas Y hasta la próxima